¿Qué es lo que se hace para los docentes? Es importante que los docentes trabajemos principalmente con clases de tipo asincrónicas para garantizar el acceso de nuestros y nuestras estudiantes a las clases, bibliografía y materiales educativos. También a las propuestas de actividades que vayamos proponiendo. Esto no quita que incorporemos también herramientas sincrónicas como la videollamada, videoconferencia, chat en vivo, transmisiones en vivo que claramente dinamizan las clases, acercan a los docentes y a los estudiantes, pero esas herramientas no pueden transformarse en la estrategia principal del dictado de las clases porque debemos recordar que muchos y muchas estudiantes no tienen una conexión a internet adecuada para poder sostener ese tipo de transmisiones o por la dinámica familiar o laboral que están transitando en el aislamiento tampoco tienen la disponibilidad de días y horarios a veces para poder estar presentes en esas sesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!